¿Cuándo te volveré a ver? Mira hacia arriba como brilla el cielo Cuántas estrellas sobre un mundo nuevo Fíjate bien, tu futuro empieza a brillar Dentro de poco podrás lanzarte sola a volar Siente el ritmo que te hace vibrar Hay un aire nuevo al respirar Te lo está pidiendo el corazón Necesitas otra dirección Pero antes de marcharte aquí Quiero saber, saber ¿Cuándo te volveré a ver? ¿Cuándo te volveré a ver? ¿Cuándo te volveré a ver? Quiero saber ¿Cuándo te volveré a ver? Cuando te volveré a ver Si no te mueves, separa tu vida Las cosas pasan solo si caminas Quedan aún mil montañas por escalar Dentro de poco podrás lanzarte sola a volar Siente el ritmo que te hace vibrar Hay un aire nuevo al respirar Te lo está pidiendo el corazón Necesitas otra dirección Pero antes de marcharte aquí Quiero saber, saber ¿Cuándo te volveré a ver? ¿Cuándo te volveré a ver? ¿Cuándo te volveré a ver? Quiero saber ¿Cuándo te volveré a ver? ¿Cuándo te volveré a ver? Fíjate bien, tu futuro empieza a brillar Dentro de poco podrás lanzarte sola a volar Siente el ritmo que te hace vibrar Siente el ritmo que te hace vibrar Hay un aire nuevo al respirar Pero dime, ¿Cuándo te volveré a ver? 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 ¿Cuándo te volveré a ver?